Surva, surva, por eso te llame mi amor, perdón, jamás te olvidaré. Soy yo, hoy estás tú, no podía dormir, no podía dormir solo, solo, solo. Y tal vez, tú miras tú y solestes, y me puedas citar. Sé que es muy tarde, que te desperté, pero te quería decir, 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 que ya sin mí. No puedo vivir, que es mejor morir mi amor. Surva, surva, por eso te llame mi amor, perdón, jamás te olvidaré. Mirando al cielo estoy, y me hace falta tu cariño, y quiero saber que si esta noche yo estaré contigo. Ah, mi siesta es, y por favor, me venimos caro. Adiós. No puedo vivir, que es mejor morir mi amor, perdón, jamás te olvidaré. Solo oír tu voz, me siento tan feliz y te amo, te amo. NoELLE. No puede vivir, ¿y si alguna vez me quieres ver a mí, solo quiero ver a ti. Solo quieres amar. Sin llamar. Asíipples. Por eso te llame mi amor. Y me siento tan feliz y te amo. No puedo vivir. Mirar, mirando al cielo estoy, y me hace falta mi cariño, y quiero saber si esta noche yo estaré contigo. ¡Gracias! ¡Gracias!